Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Impactante declaración de A.L. Penabruz, Alina se casó para fastidiarme. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. El famoso actor A.L. Penabruz, que saltó a la palestra en el mundo de las revistas con una afirmación explosiva, causó revuelo con sus últimas declaraciones. El talentoso actor, aunque mantuvo un momento de silencio, apareció inesperadamente ante la prensa y pronunció unas impactantes palabras sobre su exnovia Alina Boz. Según la afirmación de Penabruz, se casó con Alina Boz solo para fastidiarla. A.L. Penabruz abrió su corazón al responder a las preguntas de los miembros de la prensa en una invitación a la que asistió recientemente. Penabruz, que durante mucho tiempo ha guardado silencio sobre los rumores sobre él, dio una respuesta muy clara a la pregunta sobre su exnovia Alina Boz. Sí, Alina y yo tuvimos una buena relación por un tiempo, pero su decisión de casarse fue una decisión que tomó completamente para fastidiarme. Esta situación me entristeció mucho, pero ahora sigo adelante con mi vida, dijo. Estas palabras de Penabruz crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. Mucha gente se pregunta qué hay detrás de estas afirmaciones del actor. Las vivencias de la pareja durante su separación y los hechos ocurridos después están ahora en boca de todos. A.L. Penabruz y Alina Boz se conocieron en el set de una serie de televisión que protagonizaban juntos, y al poco tiempo se hicieron cercanos y empezaron a enamorarse. Esta relación, de la que se habló mucho en el mundo de las revistas, fue seguida con gran interés por los fans de la época. La pareja, que compartían juntas las redes sociales y a menudo posaban enamorados, se convirtió en la pareja favorita de la prensa sensacionalista por un tiempo. Sin embargo, como todo lo bueno llega a su fin, la relación de Penabruz y Boz terminó inesperadamente. No hubo declaraciones de ninguna de las partes después de la separación. Mientras los fans se preguntan por qué la pareja se separó, la respuesta a esta pregunta parece haber surgido con las últimas declaraciones de A.L. Penabruz. Después de estas acusaciones de A.L. Penabruz, todas las miradas se dirigieron a Alina Boz. Es curioso cómo responderá el famoso actor a las acusaciones de Penabruz. Sin embargo, hasta el momento no ha habido declaraciones de Alina Boz. Boz, que permaneció en silencio, no compartió nada en sus cuentas de redes sociales. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.